Hola queridos amigos, ¿cómo están? Quería presentarles esta pequeña ponencia sobre armonía y salud con naturopatía. Comencemos pensando en que somos seres complejos, diferentes y especiales cada uno. Sobre todo muy complejos. Para lograr nuestro equilibrio, más allá de nuestra conciencia, debemos conocernos en primera instancia. Y eso es algo muy difícil. En realidad, el trabajo más difícil que tiene cada ser humano. Más difícil que conocer a los demás, sin duda. Entonces, cuando empezamos de modo consciente un camino de sanación y armonía, requiere ir curando cada espacio e ir cicatrizando cada herida. Como decía el doctor Eduard Bach, la enfermedad no es una crueldad ni un castigo, sino solo y únicamente un aviso. Es un instrumento del que se sirve nuestra propia alma para mostrarnos nuestros errores, prevenirnos de otros e impedirnos cometer más daños. Para devolvernos el camino de la verdad y de la luz, del que nunca deberíamos habernos apartado. Sabias palabras. Cuando nos pasa alguna cosa negativa y pensamos que tenemos que sufrir, y cuando aceptamos estoicamente que esto sea así, sin duda solo estamos generando un caldo de cultivo, para que de ahí se generen y manifiesten distintas patologías. Ya sea a nivel emocional, desde un mínimo desequilibrio, o estados más avanzados y complejos a nivel de la mente, y también diferentes manifestaciones a nivel físico. Obviamente, cuanto antes detectemos que algo no está bien, y si sentimos que no podemos resolverlo en soledad, debemos acudir por ayuda a un profesional de la salud, cualquiera sea. Estaremos liberando a nuestro ser de esa nube oscura que no permite pasar la luz. La naturopatía es una poderosa herramienta como disciplina de la salud, para tratar distintos males en el ser humano, en los animales y en las plantas. Muchas veces, y sobre todo a niveles avanzados y de larga evolución, puede ser necesario contar con diferentes terapias y también con equipos interdisciplinarios. Dentro de la naturopatía son innumerables las opciones para elegir según el caso. Por razones obvias de tiempo, me voy a referir solo a algunas terapias y a algunos ejemplos de aplicación en diferentes casos, que sirve a título de ejemplo para ilustrar las bondades de la naturaleza. Empecemos por la terapia floral, en este caso del sistema BAJ, que es el sistema madre de los demás sistemas florales, y es el único sistema que está cerrado porque no se agregaron más flores cuando dejó de existir el Dr. BAJ. Con este sistema partimos de los estados anímicos negativos, no de los síntomas. Porque, como decía el Dr. BAJ mismo, debemos aplicar la ley del alma. Esto quiere decir que no se trata de combatir los síntomas o la patología ya instalada, sino de inundar estos desequilibrios anímicos con vibraciones energéticas positivas, armónicas y superiores. Cada flor del sistema que nombramos vibra con determinada frecuencia y oscila con la vibración del alma. Por eso, decimos que los elixires de estas flores solo pueden visualizarse con fotokirlian. Si bien cada elixir del sistema BAJ tiene una indicación precisa y teniendo un enfoque primordialmente holístico, es generalmente necesario usar más de una flor para los tratamientos que apliquemos. Las aplicaciones son ampliamente conocidas las fórmulas orales, diluidas en agua sin gas y que pueden llevar alcohol, preferentemente coñac, cuando se van a tomar por poco tiempo y sobre todo en el verano para conservar el vehículo que es el agua misma. Pero también se pueden aplicar de forma tópica directamente del stock bottle, que es el frasquito en el que vienen estos elixires, o preparando la fórmula en crema base neutra como vehículo o también en gel neutro frío. En compresas, en baños con gotas del elixir puro. También vemos en el caso del rescue remedy, que es conocido por todos, combinación que ya viene preparada y que se puede usar de muchas maneras, incluso como parte de una fórmula oral más completa, pero es conocida por ser usada y como su nombre lo indica como remedio de rescate. Cuatro gotas directamente del frasco o una aspersión en el caso de disponer de la presentación en spray. En ambos casos, directamente en los labios de una persona que esté desmayada o a punto de desvanecerse o en crisis de angustia, son algunos ejemplos. Estas son las gotas de primeros auxilios, en muchísimos casos. Solo mencionaré algunas de las flores que componen este sistema que, como decía, es un sistema cerrado. Tiene 38 flores más el rescue remedy, que sería el compuesto este, tendría lugar 39, y nos llevaría mucho tiempo ver a cada una en detalle. Entonces, empecemos por agrimony o agrimonia, que es la flor número uno del sistema VAG. El desequilibrio que se traduce en personas que tienen pensamientos y emociones negativas. Es lo que podemos decir el dolor en el alma, cuando se siente ahí, pero que no lo pueden manifestar. Y lo enmascaran tras una fachada de alegría y de despreocupación. Esta esencia actúa muy rápido. Siempre es bueno tener una vigilancia cercana al paciente, estar bien comunicados para saber cómo se va sintiendo. Esto vale para toda la terapia, pero en algunos casos en particular, como el uso de esta flor, es muy movilizadora, así que es bueno llevar un control cercano. Aspen, que es la número dos, el álamo temblón, se llama esta flor también en español, la usamos en casos de sentir miedos inexplicables, en terrores nocturnos, muy útil en este caso en niños, cuando presentan este problema, ¿verdad? En personas aprehensivas y que se asustan fácilmente, con pensamientos sobre todo amenazadores, esta flor también armoniza en poco tiempo, tiene un efecto muy rápido. Pasemos a Mímulus, o Mímulo, que es la número 20 del sistema. Con este elixir tratamos los miedos concretos, a diferencia de Aspen, en este caso sí, son miedos concretos que la persona puede manifestar y conoce su causa. Esa es la gran diferencia que tiene con Aspen. Da efectos maravillosos rápidamente. La número 3, que es Beach o Asha, con esta se trata la intolerancia, la incomprensión, la falta de empatía. Y cuando decimos intolerancia, también se aplica y es muy útil en casos de alergias, tanto en fórmula oral como en uso tópico. Representa una emoción que es muy común y suele desequilibrarse. Por eso debe tomarse durante un tiempo y cada tanto hay que repetirla, sobre todo en pacientes alérgicos. Y generalmente combinada con otros elixires. Chicori, o achicoria, que es la flor número 8 del sistema, este elixir está indicado para personas obsesivas y posesivas, críticas y entrometidas. Si bien se puede indicar para cualquier género, porque lo que tratamos en cada caso siempre es el estado anímico en desequilibrio, algunas de las flores del sistema son caracterológicas, como las otras son transitorias. ¿Qué quiere decir? Que las caracterológicas tienen más que ver con un estado en desequilibrio de la personalidad y las transitorias son para casos emociones que transitoriamente se desequilibran y no necesariamente vuelva a pasar. En el caso de Chicori sí tratamos una personalidad con estas características que decíamos. Describe una personalidad en desequilibrio. el caso más emblemático es el que llamamos de las madres Chicori que no logran tener un desapego de sus hijos. Generalmente van a consultar por un problema físico y no por un tema emocional. Por eso es importante hacer una buena anamnesis de nuestros pacientes para encontrar este tipo de desequilibrio porque no se manifiestan con claridad. Pasemos a Gentian que es la genciana muy conocida la número 12 del sistema. Este elixir está indicado para depresiones causadas por un evento o situación conocida y manifiesta por el propio paciente. Muy útil para tratar duelos por fallecimiento de un ser querido por ejemplo en este caso deberíamos acompañar todo el proceso del duelo y bueno ir adecuando la terapia a todas las etapas que se van pasando en la evolución del duelo hasta que el paciente logre la armonía necesaria para continuar su vida de modo saludable. También para otro tipo de duelos que también son concretos por ejemplo una mudanza hay personas que resienten mucho mudarse por diferentes razones pero les cuesta adaptarse a ese tipo de cambios. Muchas veces esta esencia en estos casos puede ir acompañada de Walnut que es el nogal la número 33 que se trata específicamente los cambios en ese caso y combinadas dan muy buenos resultados. Entonces como les decía para tratar un tema dolor por una mudanza de una depresión una angustia por tener que mudarse o por haber concretado una mudanza y no acostumbrarse al nuevo lugar por una pérdida de trabajo también cuando la depresión viene por eso y la persona lo dice o sea que se siente mal desde que perdió el trabajo o por la razón que haya sido o una separación un divorcio también en estos casos se puede tratar junto con Walnut porque ayuda a poder encarar la nueva vida de una manera más segura más adaptarse y poder sobrepasar esa crisis que están viviendo pero en el caso de Gentian siempre podemos identificar una causa clara en contraparte podemos ver a GORS que es la número 13 la siguiente del sistema esta Gentian después viene GORS que también es para tratar depresiones pero en este caso de causas desconocidas el paciente no puede decir por qué se siente como se siente solo manifiesta angustia desesperación desesperanza suele combinarse con otras flores en una fórmula que irá cambiando a medida que evolucione el estado anímico de la persona muchas veces llevan adelante en forma concomitante también un tratamiento psiquiátrico pasemos a otra terapia que suele funcionar muy bien en combinación con las terapias florales incluyendo otros sistemas no solo el bajo completando complementando o alternando las dos me refiero a la fitoterapia en este caso usando la presentación en fito extracto o en tintura como le podemos llamar también el líquido para diluir las gotas viene puro en estado puro y hay que diluir las gotas en agua sin gas por ejemplo si nuestro paciente nos manifiesta que también padece insomnio además del desequilibrio que podemos identificar a nivel emocional en este caso indicaremos valeriana que es un poderoso sedante e hipnótico ayuda a conciliar el sueño dormir profundamente y a despertarse descansado y cuando este cuadro está acompañado de ansiedad podemos sumar pasiflora o también conocida como pasionaria o burukuyá que es un excelente ansiolítico puntualmente es un muy buen ansiolítico que se puede tomar solo combinado con valeriana de ser necesario siempre respetando las dosificaciones y por supuesto que sea indicado por un naturópata debidamente formado en la materia ¿no? Verónica el fito extracto de Verónica este se usa para el estrés por eso también puede acompañar la terapia floral y cuando el estrés también se manifiesta a nivel físico por ejemplo con una elevación de los niveles de colesterol en sangre si la persona también tiene este problema este fito extracto es de mucha ayuda da muy buenos resultados por último dentro de la fitoterapia voy a mencionar el gingovilova que también es conocido en todos lados que es un maravilloso reconstituyente cerebral también es muy bueno para tratar problemas de memoria por esto mismo que es reconstituyente cerebral se usa también en casos de agotamiento mental cuando por razones de trabajo o estudio en donde la persona se siente muy exigida agotada y no puede pensar con claridad funciona muy bien acompañando la terapia floral por otro lado es muy bueno también acompañar estas terapias que mencionaba anteriormente con la aromaterapia ya sea en el uso de aceites esenciales en hornillos o en baños aromáticos en vaporizadores o baos y en forma de masajes para lograr disminuir las tensiones las combinaciones pueden ser muchas por ejemplo en el caso de las alergias los más indicados son el aceite esencial de lavanda el de menta el de limón que despejan y relajan en el caso de las personas con estrés también lavanda porque es sedante con naranja que da energía y la mandarina que despierta una sensación de alegría también en enebro y la mejorana con lavanda en masajes descontracturantes además y para ir cerrando este breve repaso de la naturopatía en la salud debemos prestar especial atención a una correcta y equilibrada nutrición cuando hay un desequilibrio emocional o físico pero tan no la podemos descuidar cuando gozamos de salud bueno espero que les sea útil este corto pasaje y muy general del mundo de la naturopatía y quedo a las órdenes para cualquier consulta o ampliación saludos cordiales y fraternos para todos abrazo enorme abrazo enorme gracias